Tutela contra Petro por presuntas irregularidades en selección de candidato para procurador El ciudadano Saúl Villar Jiménez presentó una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, argumentando que no se cumplió con el debido proceso en la selección de su candidato Gregorio L. H. para el cargo de procurador general de la nación. Recordemos que la terna se conforma por un candidato del Consejo de Estado, otro en la Corte Suprema y uno seleccionado por el presidente de la República. Posteriormente, el Senado vota en pleno para elegir el emplazo de la procuradora general Fargarita Cabello. Según Villar, el presidente incumplió el acto administrativo que convocó a los ciudadanos a postularse para integrar la terna. Aunque la Constitución establece un mecanismo específico para esta selección, el demandante sostiene que la convocatoria pública emitida por la presidencia se convierte en un mandato obligatorio. Al no seguir este procedimiento, se vulneran los derechos de los ciudadanos. Además, Villar ha solicitado que el Consejo de Estado requiera al presidente, al Departamento Administrativo de la Función Pública y al Senado información sobre el proceso de selección. Entre las pruebas presentadas se incluyen la convocatoria pública y reportes periodísticos con toda la experiencia.